El paquete, estaba mirando la puta, güey ¡Dios! Lo que mete Me muero, ¿vale? Vale, let's go Tercera partidita, runas ¡Pum! Bien veloces, luego daño Y más daño, sobre todo en late, ¿vale? El campeón en late es la hostia Vale, buenísimo, es increíble Es lo mejor Gente, vamos a juntar a un Yone, la he liado En vez de coger el mayor counter, lo he hecho al revés He cogido el peor campeón para jugar contra Yone Ese he cogido yo, estoy gilín La pasiva, tienes un tremendo paquete Y luego, cada 8 minutos Sale otra vez, o sea, tienes como 2 paquetes La Q, lanzas una bomba, que escala con AP Y a D, ¿vale? El campeón hace daño o híbrido Está bastante bien, la W, saltas Cuando tienes el paquete, es un salto potenciado Que mete la hostia Si Corky tiene el paquete Y el paquete se tiene o no se tiene Ahora te sigo explicando, chavales Que te tiro esto, ¿eh? Chavales, no tengo tiempo Para elegir skin O sea, rollo Piqueo En plan No me ha dado tiempo ni para piquear bien Al campeón que supuestamente tenía que piquear O sea, imagínate Para piquear La skin que está guapa, ¿sabes? ¿Veis, gente? Si el tío se nos echa encima Intentamos golpearle A ver, al final, gente, está jugando con un ADC Pues juega como un ADC Sin más El tío se te echa encima Pues te echa para atrás Y le intentas pegar He terminado de pusear esto Cosa que no nos viene muy bien, ¿vale? Si el tío se nos echa encima Daos cuenta que tenemos la W ¿Qué coño? ¿Veis? Se nos ha echado encima Igualmente, tenemos que pusear, ¿eh? Cuando esté la oleada así Tan puseada ¡Dios! ¡Me da asco! Y la terminas de pusear Porque si no Estás muy gankeable Te van a gankear Y te vas a morir Me voy a pillar esto, gente Y nos hacemos Esto, ¿no? ¡Esto! ¿Por qué? Porque es a P, este ítem, chavales Ya sabéis Nos podemos baquear Cuando tengamos la lagrimita Vale, nos subimos la Q, chavales Luego la E Es una torretilla Que va pegando Cuidado Puseamos otra vez, gente Para forzar que venga aquí ¡Dios! ¡Corre, hostia! Para pusear rápido, chavales Pues tirar la E Que le pegue a todo Y tiras una Q Que le pega el máximo número De bichitos posibles Y ya está No os preocupéis, gente Una vez el tío gasta la Q No te puede pegar Porque no tiene forma ¿Vale? ¿Cómo te va a pegar? O sea, ya sabéis que Va aumentando la velocidad de movimiento Conforme va hacia ti Pero... ¿Y qué? O sea, yo me puedo echar Hacia atrás con la W Y ya estaría En realidad No está mal El campeón Para jugar contra Jona Yo creo ¡Eh, eh, eh, eh! Mati a Linnite y todo Qué puto animal, ¿no? Bueno, voy a perder Mucho farmeo aquí, gente Pero es lo que hay Sí, gente Hay que hacerse La manamune Con este campeón Está mamado Me saca farmeo Si es que en realidad Joder Vaya peleada El campeón en early Fuah Apesta culo, eh Dios Es que no metes Pero luego metes un huevo, eh Pero un huevo No tenía el paquete aún, ¿no? No, creo que no ¡Hasta de coña! Está fumado Está fumadísimo Obviamente Si me engancha Me muero, eh ¿Por qué? Porque soy puto papel Pero está flipado Que me vas a pegar con eso Viene otra vez A tirarse, eh Vale Ya tenemos ulti Al fin ¡Que te doy en el culito! Está bien, eh No estamos mal Vale 100 de maná Que cuesta la W Obviamente Siempre tengo que guardarme 100 de maná Al menos Mata Vamos a matar a este tío ya ¿O qué? Uf Vale Gasto flash, eh Gente Me sirve El paquete El paquete Que tengo el paquete, loco Ven aquí, anda Hay que usarlo Ahora que Ahora que el jone No tiene flash O sea, es el momento idóneo De usar el paquete Joder, macho Pero no lo va a querer usar, eh Mi equipo No va a venir No va a venir el mundo, gente Con nada Vaya troll O menos mal Hago que gaste el summoner Tengo el puto paquete Y ni viene Mira cómo mueve las patitas Es increíble esta skin, eh Vale, gente Una cosa importante de la ulti Que tiras movidas Pero el tercer misil Mete más ¿Vale? ¿Cómo sabes cuál es el tercer misil? Lo sabes Dentro de tu corazón Nada, es coña Aquí abajo Veis que sale rojo Eso es que el siguiente Mete bien Mete el doble El laos que está aquí Gente, es brutal No tengo manás, chavales Vaya mierda, ¿no? Esto gasta 20 Pero es que la Q Gasta 90 Gasta 90, tú Y 50 a la E Estás flipado Chavales Simplemente contra jone No le deis la posibilidad De que aún mate ¿Vale? Vale, ¿se puede aquí, gente? Vaya, es que no tenía flash Quizá era free kill ¿Sabes? Vale, la top lane Va como el culo, ¿no? 1-5 Dios Primer ítem Manamune Segundo ítem Esto Después Esta pota es stand OP ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que hace mucho daño mágico Con este campeón O sea, es como una de carga Y que en verdad no O sea, sí Eres una de carga Pero haces tanto daño mágico Es AP De comillas, ¿no? Se podría decir O sea ¡Pum! Cañoncito ¡Dios! Lo que mete ¡No! Vale ¿Se muere? ¡Que te mueres! Vamos, que si te vas a morir, bro Ahí, fallé eso Vale Cuidado Ahí me calenté un poco, gente Pero fue worth Vale, esto está a un toque Vamos bastante bien Mirad Gente Otra cosa Como siempre Este tipo de campeones Pillan la torreta De mientras Tiras la E Y limpias La oleada También puedes tirar la Q Puedes tirar la ulti ¿Vale? Pero mirad, eh Hemos petado esto entero No me mires así Anda Estáis flipados Es que La pellita está hasta arriba De lo que sea, eh Es que De verdad, gente Contra este tipo de campeones No gastéis eso Porque Hostia Yo Me voy a escapar Joder Si tengo un salto Lo voy a usar ¿Sabes? Gente Package Again Mirad que rápido vas, eh En la hostia A ver, en top No me gustaría mucho ir Porque este tipo A un o cinco Puedo quedarme aquí Gente ¿Por qué? Porque si me vienen Pues No, por favor Pues nada Hay tres tíos en mid Y me hubiese gustado usarlo Para algo útil eso Sí Pero bueno La vida es así La vida es dura Va metiendo esto, eh Gente Ya ves Que sí ¿Has visto las botas Que nos hacemos? Ni de coña Joder Siempre, chavales La supervivencia Mejor que matar gente ¿Vale? Como mi top laner Que va uno cinco Supervivencia OP Que a veces puede decir Macho Podría haberle llegado a matar Sí, ya Tú dale kills Al Yone A ver qué pasa ¡Ah! Mierda Me calenté un poco Lo típico, ¿vale? Si tú tiras la W Que es el salto Al principio Cuando te estás pegando Con alguien Le estás trolleando Porque eres un hijo de puta Porque básicamente Tú necesitas estabilidad Para cuando el tío salte O se vaya lejos Usarla Si la usas de primeras Te quedas sin tu forma de llegar Esto hace daño mágico ¿Vale? Es uno de los motivos Por los cuales te pillan botas De penetración de armadura O sea, de penetración mágica Porque como tu fuente de daño Es mágica Pues te renta Pillarte las botas De penetración mágica ¿Vale? Porque haces daño mágico No porque escales con AP O lo que sea Si lo importante Es lo que pone aquí Que pone daño mágico Lo bueno de este campeón Quiere farmear de Trankis Pum Farmear de Trankis ¿Por qué estoy farmeando de Trankis? Porque no sé dónde está el saco Uf Se me muere todo el equipo Me cago en la hostia Se tira el TP ahora el Jax Vaya retraso que tiene, bro Vaya puto retraso Ojo Igual podemos, eh Llevarnos algo aquí ¿Está en el seto? Sí está ¿Ves lo que os digo, gente? ¿He gastado W? No ¿La he gastado? Cuando había que gastarla Vamos a pillar esto, chavales No No, hombre, no Gente, no muráis Por favor El paquete Estaba mirando la puta Voy Dios Lo que mete Me muero, ¿vale? Lo que mete Joder Eh Ni siquiera yo me esperaba este daño, eh ¿Qué me estás contando? ¿Cómo mete tanto esto, gente? Voy a pillar el filo Es que el filo Me escala El daño De todo ¿Vale? Eh Si yo pello críticos Me escala el daño De los autoataques Pero el filo Me escala el daño De esto Me escala el daño De esto Dios lo que mete Corki, eh Sabía que tenía daño Porque es un campeón Que siempre está bien Pero Hostias ¿Estás de coña? Me lo acabas de quitar Pedazo de mierda Gente, tengo el paquete Paquete Yo todas las veces que lo tengo Lo digo Pero no me sirve para mucho La verdad Ahora sí que podemos entrar a pincho, eh Ahora sí que podemos entrar a pincho Voy a esperar a que salten Joder Tener que hacer yo esto Es que me da un porculo Nada, si es que estoy Estoy a ciegas Me cago en la hostia, gente Si es que Es que Es que no se No se mueve el puto culo La pena aquí No mueven el culito No mueven el culito Como yo Ahora te vas a pegar La madre que te parió Espera que te mueres Joder lo que meto, chaval Vale No Me muero Mierda He troleado No le he visto No le he visto a Yone, gente Ay, Dios No le vi Ahí va Ahí va Me metí demasiado hondo Chavales Eso es culpa mía, obviamente Vale, llegamos Cuidado, gente Mucho daño Mucho daño Si se me pone a melee Más vale que me mate Me caes mal Tenemos dos ADK Un Brand Un Mundo Hay daño aquí El Jax ha muerto Pero es que tiene sentido Que esté en bots ¿Sabes? O sea, es tema macro O sea, es full tema macro No tiene sentido ¿Cuánto queda para el paquete? Lo pone aquí abajo ¿Vale? ¿Cuánto le queda al paquete? 40 Vosotros siempre Tenedlo bien ready Nunca se sabe El tema de reservarse ¿Vale? Por lo menos hasta el matrimonio Y luego ya pues vas viendo No te la juegues Eh, te vas a tirar No me fío nada, eh El Yone se va a tirar A pincho a por mí Pero a pincho Así que mucho cuidadito Cuando tenga la Q cargada El Yone Mucho cuidado Mucho cuidado Porque va a intentar Hacernos focus Sí o sí Mirad dónde estoy Estoy súper atrás ¿Vale? A la Sena sí que la han pillado Pero a mí no Pero yo estoy muy atrás ¡Uy, Dios mío! ¡Que me engancha! A ver el Jax ¡Hostias! Nada, el Jax La lía, ¿no? Guay, eso que le hace Un counter a Yone Que te da algo Gente, voy a intentar Pillar esto, ¿vale? La madre que me parió Que no puedo entrar Chavales Que no puedo entrar Que se me echan encima Y me parten la boca Jerva, tú ni de broma Te reservaste ¿Qué? ¿Yo? Eh, voy, eh Loco Tengo el paquete Tengo la Valkiria Preparada Pero vea, pincho ¡Ah, Dios! Me encontré un jambo aquí ¡No, no, 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 no! Dios, lo que le metí, ¿eh? Buah, le he reventado Me he encontrado al saco Y he dicho ¡Ay, qué miedo! Ese tipo de cosas, gente Bueno ¿Quién se muere? La Sena Es que claro, gente O sea, ellos tienen Un equipo especializado En enganchar a la gente Entonces Si tú te quedas Con una Sena Que tiene cero movilidad Mientras tu jungla Está ahí Farmeando Y nosotros estamos en todo Pues de adiós, ¿sabes? Echa pa' atrás, chavales Por favor Ah, me muero Me hacen full focus a mí Obviamente Vale Eh... A ver Gente, se puede ganar esto Lo que pasa es que Si estamos a melee Contra el Yone Palmamos El mundo es el problema principal O sea, pero principal ¿Por qué? Porque el tío Va a su puta boda O sea, a su puta boda Ahora deberíamos rotar aquí O deberíamos rotar a Baron Pero el tío está Pues haciendo cosas raras Entonces Cuando haces cosas raras Pues es posible Que te estalle en la boca ¿Vale? Es posible No tiene sentido esto, gente ¿Qué está haciendo mi tío? ¿Qué pasa? No soy el jungla No puedo hacer el call de Oye, gente Deja de trolear ¿Por qué? Porque soy un tío Montado encima de un perro ¿Sabes? Dando vueltas por ahí Nadando en el aire Es que es imposible ¿Sabes? Igualmente con la ventaja Que tenemos Ponditas más Voy a pillar esto Chavales Y ahora a ver Si mi equipo Quiere pillar a Baron Eh, gente Hay que pillar esto Por favor O sea Abres todo el mapa Vamos a Baron Por Dios Joder ¿Qué coño hacéis aquí? Gente Vamos a puto Baron Please Baron Tú lo pones siete veces Si no te hacen caso Pues vale Es lo que hay ¿Sabes? O sea Es que literal ¿Qué coño haces? Mirad Se están pegando ahora ¿Por qué? Porque tiene cero sentido Que estén aquí pegándose Ahora se nos muere el jungla No podemos pillar Baron Ellos se recuperan Se llevan kills O sea Tiene cero sentido Pero No trajéis Esto os va a pasar O sea Os va a pasar Que tu equipo Hace cosas que tienen cero lógica ¿Por qué? Porque no sabes jugar Ya está No pasa nada Tú sí sabes ¿Por qué? Porque ves al El puto canal de Jeroa Swat Y ya está Es lo que hay Entonces tú Espabila Hay cosas que no puedes remediar Tu equipo va a hacer esa puta mierda Es lo que hay Se va a quedar ahí Haciendo el jambólico Me voy a suicidar aquí No me he suicidado Y ahora es frikil aquí ¿Veis, gente? Siempre podéis hacer algo útil ¿Te vas a alterar la linterna? Te vas a comer una pinga ¡Uy, va! Cuidado Mirad lo que metemos, eh Le hemos reventado a ese tío Le hemos reventado, eh Se ha quedado un toque Pero bueno, es lo que hay Eh No Siempre cohetito Gente, nunca incohetito ¿Vale? Cuidado Tú, chavales Eh, lo que quiero que os quede claro Es intentar Hacer lo máximo Para ganar la partida Eh, yo se lo he escrito en el chat Gente He puesto Baron He puesto el ping En fase de líneas he dicho El millenar no tiene flash O sea, mi jungla Ha sudado Muchísimo De todo lo que le he dicho yo Y de todo lo que tenía que haber hecho ¿No? Es lo que hay O sea, si suda Suda Y eso no lo vas a cambiar en tu partida Por mucho que escribas en el chat Yo lo intento Cuando veo que es algo muy claro En plan, chico De verdad Todavía no Pero nada No hay forma Yo voy a top Seguramente mi equipo se pegue Antes de que yo logre pusear Y se muera ¿Lo veis, no? Vaya hostia Que pegado ahí Nada, si es que Si es que esto tenía Esto tenía Pensaba que igual Con un poco de suerte Me daba tiempo a pusearla Pero no Ahora Yo pido ayuda aquí Igual el mundo se va a pillar Este campamento ahora ¿Sabes? Tú estate atento A ver si puedes enganchar algo aquí Matar a alguien Antes de que De que empiecen el dragón ellos Y te quedes sin el puto Drake Mirad, de hecho ¿Veis esto de aquí? Con cuidado, eh Recordad Que vamos contra un Yone Con mucho cuidadito Ese puseo Es para que alguien tenga que ir ahí Y no estén en el dragón ¿Vale? Reventado Sí, lo ha matado el Jack Sí, mis huevos también Los ha matado El Jack se ha recuperado bastante A ver Cuidado que igual Perdemos el dragón Vale Con la ultima es real Gente Nunca se sabe Chavales No hace falta que me insultéis Para dejar claro Que me amáis ¿Vale? Tranquilos Vale Ahora En principio Deberíamos poder terminar ¿Vale? Pero habéis visto que Uh, vaya hostia Buah, es que meto muchísimo Pero veis que como que Toda la partida Estoy súper lejos Pero súper lejos ¿Por qué? Porque estoy aprovechando Otro rango ¿Vale? Vale Facilito Seguimos farmeando aquí Full focus No salen de base GG ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!